Atracos, robos armados y agresiones a personas mayores sin motivo aparente. Los barrios chinos de Estados Unidos viven una oleada de crimen que ha llevado a sus vecinos a organizarse en patrullas de autodefensa y a denunciar un tipo de racismo que muchas veces se pasa por alto. En el Chinatown de Oakland, California, uno de los más afectados por la violencia, cerca de 20 jóvenes asiáticos que se autodenominan Asians with Attitudes, que traduce asiáticos con Attitude, cuentan que se juntan casi cada día para recorrer las calles del barrio, hablar con los tenderos y vigilar que nadie cometa delitos. Y es que en estos primeros meses de 2021 han llamado especialmente la atención dos casos de violencia contra ancianos. Uno es el de Bicha Rata Pancade, de 84 años, que falleció tras ser embestido de forma brutal en San Francisco por Antoine Watson, de 19 años, y el de un hombre de 91 años que fue empujado al suelo por la espalda a plena luz del día en el Chinatown de Oakland. Lina Louie, veterana del ejército estadounidense y una de las fundadoras de United Peace Corps, el cual es un grupo de voluntarios que patrullan el barrio chino de San Francisco, aseguró que en las últimas semanas al menos 12 adultos mayores asiáticos han sido atacados y agregó que este tipo de violencia data de hace años. Los ataques a asiáticos americanos ocurren desde 1882 con la ley de exclusión de los chinos. Siempre se nos ha culpado de ser los que quitamos trabajo a otras personas. Pero eso no es verdad. Estamos dispuestos a hacer trabajos que mucha de la otra gente no quiere hacer. El problema se ha agudizado en los últimos tiempos y ha adquirido un tono todavía más racial debido a que gran parte de los agresores a ancianos asiáticos son jóvenes afroamericanos. Tras un 2020 en el que las tensiones raciales llegaron a lo más alto por la muerte de George Floyd a manos de un policía blanco, muchos en la comunidad asiática sienten ahora que estos ataques también vienen motivados por un racismo del que apenas se habla. Sin embargo, ciudadanas como Caroline Ransom Scott, una religiosa que acudió a Oakland a patrullar junto a los vigilantes asiáticos, muestran que ambas comunidades están llamadas a apoyarse. He venido aquí para apoyar a la comunidad asiática contra la violencia y hacerles saber que no todo el mundo siente ese odio y anima adversión hacia ellos. Aunque bien recibidas por los tenderos y por la comunidad en general, estas patrullas son vistas con preocupación por la policía. El jefe de esa institución en Oakland, Liron Armstrong, pidió a los vecinos que sean buenos testigos en lugar de justicieros. Gracias. Gracias.